bueno gente qué pasa cómo estamos nos encontramos en el día ya sabéis postproducción se encarga de ello y pues voy a hacer este vídeo es un poquito corto porque primero llevo una cerveza en la mano y luego llevo una bolsa y luego llevo el móvil entonces voy un poquito cargado vale así que resumen del día o sea el día muy bien como veis me he cortado el pelito me he hecho el corte piqui blinder es uno de mis preferidos y una de mis series preferidas también los que me conozcan bien ya lo saben y bueno pues nada día de descansar mazo vale porque hoy era mi día libre y al final no ha sido mi día libre porque diréis que haces con una cerveza y con tu bolsa de trabajo y demás bueno de trabajo es una bolsa que utilizo para moverme en vez de llevar mochilas llevo bolsas soy así soy como una señora en fin pues era que me han llamado para trabajar estamos en esto creo que en la semana va a ser la semana santa así aquí realmente no se vive la semana santa aquí se vive pack que es la pascua y tampoco te creas que es como como en españa que procesiones para la procesión espalda jesucristo para acá y la virgen para allá no aquí lo único que veo son conejos conejos de pascua es lo único que veo y huevos ya está entonces bueno pues debe ser que a alguien les ha fallado lo que sea me han llamado para trabajar pues de camarero poniendo copas y demás en el sitio donde normalmente hago extras entonces pues yo encantado porque cuanto más me llamen más dinero vago ya sabéis que yo vine aquí para ganar dinero y para mejorar mi calidad de vida la calidad de vida aquí en este país está vale está y el dinero también sólo hay que trabajarlo así que en eso estamos ya está y mañana se suponía que no iba a trabajar allí y también trabajo y al otro también o sea que me voy a hinchar a trabajar con lo cual yo encantado pero encantado de que me llamen así que pues nada ya está eso ha sido un poco el día cortarme el pelo descansar trabajar en el bar y poco más poquito más hoy a jugar el real madrid contra el gano el real madrid y yo me voy a mi casa porque mañana trabajo tanto en el nuevo sitio donde ya estoy fijo como en el otro como en el barretto así que pues nada pues hasta aquí el vídeo blog de hoy seguimos seguimos aquí seguimos en la brecha seguimos currando y seguimos dándolo todos chavales y así seguiremos a la venga hasta luego lucas chao chao no 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 no